¿Qué es el Frente Amplio? La ley de urgente consideración está la LUC. Pero bajémoslos a tierra, veamos qué ocurre en el departamento de Salto. ¿Cuáles serán las caras visibles de un lado y de otro? Y bueno, en principio los principales referentes. Van a estar Andrés Lima por el Frente Amplio, va a estar del otro lado para tratar de sostener y defender la ley de urgente consideración, la LUC. Van a estar las figuras de Carlos Alviso y de Germán Coutinho. Pero uno se pregunta, ¿qué va a ocurrir con los demás sectores e integrantes de sus respectivas fuerzas políticas? Pero además también con los demás socios, por ejemplo, de la coalición multicolor, como por ejemplo Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido de la Gente. Los otros sectores que no están contemplados de repente en esos sectores mayoritarios de los partidos tradicionales, que también están pugnando por tener un lugar en la mesa y en la discusión. ¿Qué papel van a jugar en esto de la LUC? Y seguramente se va a estar observando y donde todos van a tener que poner la carne en la parrilla, como se dice comúnmente, porque acá se está jugando mucho, pensando en el futuro. Aquellos que están hoy liderando sus respectivos partidos políticos querrán consolidarse como tales. Pero además también van a estar los otros líderes de otros sectores que en las urnas son minoritarios, minoritarios, pero en las urnas nada más, en calidad, pueden ser tan potentes como los otros. Y van a estar también pugnando por ese liderazgo partidario. Entonces todos los actores van a estar jugando en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en el propio Frente Amplio. Y por qué no también la oportunidad que van a tener los otros partidos políticos sin representación en la Junta Departamental, repito, como Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente, que también van a querer tener cierto protagonismo en toda esta instancia para defender o para derogar los artículos de la LUC. Entonces, lo que vamos a estar viendo de acá a marzo, seguramente marzo o abril, que puede ser alguno de esos meses la fecha elegida por la Corte Electoral para definir lo que va a terminar siendo este referéndum, vamos a terminar viendo un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir tanto en el 2024 como también en el 2025. Lo que va a pasar con este referéndum es que todos los sectores de todos los partidos políticos van a tener que jugar fuerte porque está en vista del futuro, el futuro propio de cada uno de ellos. Y guay, como decía mi padre, con que el que no ponga toda la carne en la parrilla va a estar arrancando menos 10 para más adelante. Así que va a ser una movida muy importante y que vamos a estar observando muy detenidamente desde los medios de comunicación para obviamente transmitirles a todos ustedes como cada semana desde este rinconcito de primer plano. Seguimos.